Amigos de la Mechita Espero que todo se encuentre muy bien Los saluda como siempre Su amigo Jairo Larte En este subcanal Con toda la información Comentarios y análisis De nuestro equipo amado El América de Cali Si no te has suscrito Te vas a perder el sorteo de hoy Entonces hay que suscribirse Antes de ver el video Muchachos Suscríbanse Van a tener de una La inscripción Para todos los sorteos Que hacemos De camisetas oficiales Gorras Entradas al Pascual Para ver a la América Mejor dicho Activan la campanita Saben cuando van a hacer los sorteos Además de eso También van a saber Todo lo de la América Entonces no pueden perder Esta oportunidad muchachos Que esperan Ok Háganlo Por otro lado Les pido su apoyo Para que nos ayuden A ser la comunidad más grande De la América de Cali Estando en el Facebook De la América de Cali Y de la Mechita En el grupo También en el grupo Para hinches de la América de Cali En el Instagram Para que podamos llegar A más y más personas Compartan Nuestras redes El canal Y todo Con todos sus amigos americanos Conocidos De todo Para que seamos Más y más Bueno muchachos Entremos en materia Ay 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 profesor Osorio Salió Huguito Rodallega Hugo Rodallega A cobrar Y con todo Con todo El delantero Del Bahía Sí señores Todos sabemos Muchachos Que América está en una crisis futbolística bastante pronunciada que se acrecentó más luego del partido con Nacional en donde hubo una invasión a la cancha del Pascual Guerrero Osorio es suspendido, no ha podido estar en el banquillo le ha tocado a Pompilio Páez fungir como técnico desde el banco ya ahora fuera de eso se suman los actos de indisciplina se sacó un resultado en Ibagué con el Tolima que pareció un bálsamo y que se iba a retomar el camino pero con Alianza Petrolera se empató y se complicó todo hoy jugamos ante equidad, tenemos la fe puesta en que vamos a ganar pero la situación realmente no es la mejor entonces se ha dado una sanción que ustedes ya conocieron en la que por actos de indisciplina, inclusive yo les pasé el video se venía hablando del tema, Gustavo Torres no fue tenido en cuenta extrañamente ante Alianza después de que marcar el gol ante Tolima bueno, todas esas cosas, ahora se da esta sanción que lo separa el equipo por indisciplina y no va a estar frente a equidad, no viajó y han llegado bastantes comentarios con respecto a esta situación ahora bien, recuerdan ustedes cuando el profesor Osorio le bajó el pulgar a Rodallega diciendo que tenían el equipo a delanteros ya como el propio Gustavo Torres o sea, casi que dijo, no te traigo Hugo porque tengo a Gustavo Torres ¿si recuerdan eso? bueno, y además que lo trajo después de que el Nacional por el mismo motivo de la indisciplina tuvo que sacarlo pues bueno, aquí en América ocurrió lo mismo a pesar de que nosotros le dimos el apoyo pensamos que en esta nueva oportunidad iba a recuperarse Gustavo Torres y iba a salir adelante pero a raíz de toda esta situación pues ahorita Huguito sacó las garras y le cobró a Osorio por esto mismo ya, de los muchos comentarios está el de Hugo Rodadellega ya, que está como delantero del Bahía de Brasil que le ha ido muy muy bien y aprovechó su cuenta de Twitter para enviar una indirecta que a mí me parece muy directa a Juan Carlos Osorio en donde dice, ahí lo vemos eso te pasa por terco así me dice mi mamá cuando no le hago caso y no solo la publicó en español sino también en portugués y se sacó el clavo ya, y todo por qué porque todos sabemos que Osorio le bajó el pulgar a Rodadellega y pues de esta manera hay una nueva opinión solo sobre lo que está viviendo en América de Cali ya, que pese a toda esta situación y a toda la dificultad pues le sigue apuntando a poder, y seguimos apuntando a poder meternos entre los ocho hoy en tequidad pero pues la verdad es una situación bastante particular y yo sí les voy a decir algo Rodadellega tiene toda la razón toda la razón porque Osorio se la jugó por Gustavo Torres fue una apuesta de él ya, a pesar de todo lo que se sabía del jugador de todos los problemas que había tenido en Río Negro Águila donde salió por esa misma situación de los problemas que tuvo con Osorio como técnico en Nacional que también lo llevaron a Osorio a tener que separarlo y ahoritica en América pasó lo mismo además de que el desempeño de Gustavo Torres no ha sido el mejor lleva tres goles nada más sus apariciones han sido esporádicas con el América en el tema anotador en cambio Hugo Rodadellega la ha sacado del estadio en Brasil ok entonces que quede eso muy claro ahora bien Rodadellega como yo les comentaba ha manifestado siempre su deseo de jugar en el América que no se ha podido dar por temas de contratos por temas de dinero y que esta vez se pudo dar pero Osorio le bajó el pulgar y Tulio Gómez no lo contrató pues obviamente eso es otra situación pero Rodadellega hace muy poco también comentó que cuando termine en Brasil con Bahía su contrato va a mirar qué va a hacer y que entre sus opciones está jugar en América volver a tocar esa puerta porque él quiere jugar en América sí o sí y además como lo ha dicho quiere jugar con su pana con su amigo de la selección Valle el señor Adrián Cho Ramos nuestro ídolo qué bonito que eso se pudiera dar y ojalá sea para el 2022 que Rodadellega llega a jugar con Adrián Ramos y armen esa delantera temible que sé que muchos al igual que yo queremos ver en América ok entonces pues nada muchachos esto es lo que ocurrió mejor dicho Osorio sigue al frente del plantel y pues todavía inclusive no se sabe qué va a ocurrir con él a pesar del tema oficial de América que decían en un comunicado que Osorio si no clasificaba a los ocho se iba sin cobrar un solo peso pero esta semana como también les contaba Tulio Gómez salió a defenderlo con capa y espada bueno muchachos quiero leer sus opiniones quién tiene la relación aquí Hugo Rodadega o Juan Carlos Osorio confían en que Rodadega todavía pueda llegar a la América a jugar con su parcero Adrián Ramos cómo ven la situación qué piensan de lo de Gustavo Torres a todos como siempre muchachos los voy a leer con atención me gusta leerlos sus comentarios respetuosos interactuar con ustedes y ahí les estaré comentando también recuerden si les ha gustado el video compartir un ride compartirlo perdón en sus redes sociales regalarnos un like seguirnos en Twitter en arroba la mechita 11 en el grupo de América de Cali la mechita en la página en el grupo para hinchas de la América de Cali y en el Instagram para hinchas de la América de Cali ahí van a tener todo todo lo de la América van a poder interactuar con otros americanos publicar lo que ustedes quieran además de eso mirar productos que ofrecen más americanos comprarlos los que tengan productos para ofrecerlos pueden ofrecer sin problema bueno muchachos ahí tienen también esa oportunidad les mando un abrazo grande cuídense muchachos gracias por el apoyo hoy hay que ganar ante equidad hoy tenemos live con sorteo de camiseta no se lo pierdan les mando un abrazo cuídense hasta pronto un abrazo ¡Gracias!